Bienvenidos a este vídeo. Si hay alguien que se ha metido pensando que el vídeo iba a ser de terror, no te voy a mentir, un poco de terror es, pero terror malo. Hace unos días subí un vídeo en el que estaba reaccionando a una pareja de una chica que tenía 18 años y un abuelo que tenía 68. Vale, pues ese mismo canal me he fijado y está subiendo solo vídeos de terror. Me he visto tres así por encima, pero es que no tienen desperdicio. Vamos a ver hoy unos cuantos vídeos, las mejores partes, no los vamos a ver enteros, estamos locos. Vale, son estos dos, Timmy y Manuel, van a buscar un fantasma, no os digo más. Se supone que les han llamado en plan, hay un fantasma aquí en nuestra casa, ¿por qué me invento un teléfono si tengo uno aquí? Hay un fantasma aquí en nuestra casa, ¿podéis venir a ayudarme? Entonces ellos amablemente deciden ir, ¿vale? Muy bien, mírate el fantasma. A mí me llaman diciendo que hay un fantasma en casa, ya puede tener el vídeo luego 80.000 millones de visitas. ¡Que no voy! ¡Que no voy! ¡Que yo me quedo aquí! ¿Pero tú estás viendo esto? A ver, está semirreal. Tampoco mucho, ahora vais a ver. Vamos a pasar la noche en tu casa, así, por la cara, por la cara. Van y van a pasar la noche en la casa de la desconocida. Muy bien. Chica, ¿tú qué haces con tu vida? ¿Y si son dos asesinos? Que ten cuidado, no aceptes a cualquier extraño en tu casa. Vale, que se han metido, ¿eh? Que se han metido. Pero ahora prácticamente estos ya viven en esa casa. Están buscando a ver qué encuentran. Y el título se llama Su hijo no para de crecer por la noche. Vale, se sientan, les dicen gracias por estar aquí con nosotros, gracias por llamarme. Ya la casa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay plásticos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la...? ¿Dónde vives? Le hacen una entrevistita. Ay, es que mi hijo no para... Vamos, vamos con la chicha. Bueno, de repente están ahí en la habitación antes de irse a dormir, ¿no? Están rezando. Vale, la chica está ahí, la chica, la pobre, ya se pone a llorar. Es que el fantasma no me deja en paz. Y está ahí con la cámara ahí, a un metro, a un metro grabándole, mirando a ver si el plano está guay. Muy bien. Ahí, perfecto. Llorando en primer plano. No está cogiendo ni la cámara con ganas, os lo digo ya. La pobre llorando, le toca el hombro. Tranquila, esta noche te consuelo. Cuidado. Llega la noche, han instalado cámaras por la casa. Esta cámara graba el cuarto donde van a dormir los cazadores. Cuidado, ¿eh? Vamos a dormir. Vale, llega la noche. Ahí están, durmiendo. De Chilling, las 12 y 18. Se han dejado la luz encendida, ¿eh? Que no soy tonto. La habitación de la madre, que también te digo, ve al Ikea a comprarte unos muebles. Esto está demasiado vacío. ¿Dónde están los muebles? El fantasma que es un ladrón te ha robado los muebles. Tenían plásticos por la casa. ¿Qué tipo de decoración usa esta casa? Bueno, está ahí. La madre del supuesto hijo durmiendo. ¿Y este quién es? Por la cara, por la cara tenemos al espectro, ¿eh? Tenemos al espíritu captado en cámara. Vale, la gente durmiendo ahí de Chilling. ¿No se han dado cuenta que hay un pedazo de espectro? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo lo que cualquier adolescente haría de noche, eh? Mira, mira, mira. Vale, nadie se entera, ¿eh? Nadie se entera. Está haciendo mucho ruido y nadie se entera. Mira, mira. Se le escucha gritar un poco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le ha crecido todo! ¡Le ha crecido todo! Vale, le crecen supuestamente los brazos, las piernas. Ahí se está poniendo de pie como puede. No sabe qué hacer, le acaban de crecer, acaba de dar el estirón, acaba de pasar la pubertad. En una noche coge un calcetín del suelo, lo huele, lo huele. Dice, huele a queso, vaya mierda. Venga, y se empieza a mover. ¡Eh! ¡Eh! Realismo. Realismo. ¡Eh! Mira, cámara. Sabe que hay una cámara. Vale. La madre ni se entera. Abre la puerta. Muy bien. Muy bien. Y se va a la cocina a hacer un cola, cao. El realismo. Hashtag el realismo. Miradlo ahí por el pasillo. A ver, un poquito de mal rollo da, eh. A mí no me gustaría encontrármelo. Mira, abre la habitación de la madre. Da un poquito de mal rollo. No te puedo decir que no. Entra, entra en la habitación haciendo ruido. Y no se entera, ¿no? La madre. Venga. Venga. Se empieza a mover raro. Porque así luego se acerca. ¡Pum! Y saca una lengua que para nada está hecha. ¡Photoshop! ¿Where are you? ¡Photoshop! Para nada hay edición en este vídeo. Todo es real. Mira, mira, mira. Ahí. Bebiendo sangre con pajita. La madre está poseída ahora mismo. Para nada es Photoshop. La cara para nada. Para nada. No, no, no. Ahora. Ahí la ha dejado. Muerta. Ahora ya ha vuelto al cuarto. Ahora gira la cabeza también. Ahí está. ¿Por qué puede? Da un poquito de mal rollo. Sí, pero está muy... Es que se ve muy raro el vídeo. De verdad os lo digo. Recordemos que dos chicos han ido a la casa de una chica a dormir y a buscar un fantasma. Vale, se acaban de despertarse. Son las 7 de la mañana. Y le dice, ¿puedes ir a despertar a la chica? Por favor. Gracias. El chico tiene aquí unas ojeras como si le hubieran pegado un par de puñetazos. Se nota, ¿eh? Que ha peleado con varios fantasmas. Vale, y va el chico a despertar a la chica. Ahí en primera persona. Suelta la cámara, hombre. ¡Sala, wake up! ¡Levántate, por favor! Vale, entra adentro. A ver si... Hostia, hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, hello. Ahí. Yo no la tocaría. Yo me encuentro a la chica que tiene un fluido verde en la espalda. Yo no la tocaría. Yo lo último que hago es tocarle el hombro. Mira, mira. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, está ahí. Are you okay? La chica. What? ¿Qué ha pasado? Ay. Ay. Hay que levantarse ya. Hay que ir a la escuela. No, 5. ¡Ay, ay! La has tirado al suelo. La has tirado al suelo. Solo lo hemos visto. Agresión. Penalti. Manuel, la has tirado al suelo. De verdad. Si es que siempre igual, Manuel. No tires a las víctimas. Bueno, está ahí Candy. La pobre. Ay, ay, Dios mío. Le han puesto aquí un poquito de maquillaje blanco en la cara, ¿no? Para que se vea como si estuviera ya muerta. Vale, la llevan en silla de ruedas. Es que esto es surrealista, ¿eh? Mira, mira. Vamos a enseñarle. Mira, le van a enseñar, ¿no? Lo que ha pasado esta noche. Hostia, esto es una videoreacción o una videoreacción, ¿eh? Me va a explotar la cabeza. Vale, le están enseñando todo lo que hizo por la noche. Se pone a llorar. Ay, ay, Dios mío. Ay. El fantasma. Me chupó el cuello. Ay. Mira, mira. Con pajita. Y con pajita te chupó el cuello, chica. Hostia, esto. Es que esto es muy lamentable, ¿eh? Esto es muy lamentable. Bueno, deciden pasar una segunda noche, ¿vale? Deciden, después de todo lo que ha pasado, bueno, pues una segunda noche. Alquilaros un motel. Iros a otro lado. ¿Qué hacéis? Mira, ¿eh? Mira. Atención, atención. Están ahí ya durmiendo. Por favor, mirad el sistema de seguridad para que no entre al cuarto. ¿Qué os parece? Una silla. Aquí han puesto otra silla plegable aguantando la maneta para que no entre. Para que el espíritu diga. Uy, uy. ¿Qué sistema de seguridad tan sofisticado? Uy. Vamos a ver qué pasa en la noche 2. Mira, ahí está. Tenemos al espectro. Tenemos al fantasma. ¿Qué está haciendo? ¿Se pone una máscara? ¿Se pone la máscara? ¿Ha cogido una máscara y se la ha puesto? Madre mía, si es que eso se pensaba el editor que eso lo tenía que poner y en verdad no. Atención, ¿eh? Tenemos otra vez imágenes del pasillo. Ahí llega. Ahí llega el espíritu. Ahora la puerta está bloqueada. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora no puedes, ¿eh? Ahora no puedes. Hostia, ¿ahora qué va a hacer, eh? A la que vea que no puede entrar se va a poner un poco loco. Se va. ¿Por qué chilla? Antes no ha... ¿Por qué hace? Si no ha hecho ni el gesto de abrir la puerta, ¿cómo sabes que le tienes que pegar un cabezazo? Mira, se le ha ido la cabeza. Se le ha ido... Ay, ay, ay. Ay. Mira, 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 mira. Rompiendo la puerta. Ay, Dios mío, se pone... Este chico, ¿puedes dejar de ponerte las gafas a las 3 de la mañana? ¿De verdad? ¿Se despierta? Las gafas. Las gafas de sol. ¿Dónde están? ¿Dónde va? Míralo. ¿Es ciego? Al igual es ciego, ¿eh? Mira, mira, está chillando. Lo han escuchado. Van a ir a por él, ¿eh? Venga, cazadores de fantasmas. A tope. Venga, vamos, equipo, vamos. Vamos por el pasillo. Mira, mira, mira. ¿Qué van a hacer? Quiero ver qué pasa, ¿eh? Quiero ver. Va, la chica ahí llorando, la chica. Ay, ay, ¿qué hago con mi vida? ¡Sal por la ventana! Mira, mete la cabecita. ¡Hola! ¡Hola! Ya está. Venga, la casa que mide 80 metros. Parece que se han recorrido el campo de Oliver y Benji 20 veces. Mira, mira, mira. ¿Queréis parar ya? Vale, lo tienen, lo tienen. Venga, a correr, a correr, a correr. ¡Hostia! ¡Hostia, que se ha metido, eh! Vale, se graban así en plan... ¡Oh, Dios mío, va a morir! Y venga, y se ven ahí corriendo. Muy bien. ¿Llamar a la policía para qué? ¿Se han metido en el cuarto? Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Van a salir por la ventana? ¿Qué ha pasado? A ver, esta es la habitación del supuesto niño y alguien se ha metido por la ventana. Es lo que me dan a entender. Bueno, y cortan aquí, cortan aquí. Muy bien. Y de repente te dicen, bueno, si el vídeo llega a 80.000 likes, bro, nos metemos en no una, sino en dos o tres casas abandonadas. A ver, yo lo siento mucho, tengo que ver otro vídeo. Miro otro y paro ya. Quiero ver ya, ¿no? Si está al mismo nivel o al igual es este vídeo, ¿no? El que está mal. Vale, ahí están. Empiezan los vídeos igual. Un día lluvioso, conduciendo. Vale, llegan a casa de la chica. Marea. Marea. Con H al final. Marea. Bueno, esta chica se está quejando, ¿no? De que su compañera o compañero de piso, pues, es un demonio. No sabe qué pasa, pero por la noche, pues, pasan cosas muy raras. Eso te pasa, chica, por aceptar a cualquiera en idealista. Bueno, estar ahí con la entrevista y atención, ¿eh? Prestar atención a lo que va a pasar. Se abre una puerta. Se abre una puerta. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Así, la abuela de 83 años estás viviendo. Su compañera de piso es una abuela. ¿Por qué tienen los muebles con sábanas y cosas por encima? ¿Se están mudando todas las parejas? No entiendo. Mira, aparece una persona así, así por la puerta, sin pelo, casi en la cabeza, con la cara censurada. Hola, soy la abuela de María. ¿Queréis unas galletas? Hombre, por favor, ¿qué mierda es esta? Bueno, ¿qué está ahí? Ay, Dios. No, estoy bien. No me traigas galletas. No quiero un colacao ahora, que estoy hablando. Venga, vete. Vete. Se va. Ya está. Y cierra la puerta. ¿Se le han caído doritos por la cara? ¿Por qué sí? Dicen que son gusanos. No, son doritos, tío. Son doritos. Dicen que ha soltado... ¿Cómo van a ser gusanos? ¿Y qué se le han caído? ¿De debajo de la falda? A ver si se lava. Ponen ahí cámaras otra vez. Hay microcámaras. Enseñan. Muy bien. Todo bien. Hasta aquí todo bien, ¿eh? Vale, van a poner aquí una cámara en la... En la habitación de la compañera, ¿no? En la habitación de la abuela. De la yaya. Vale, ponen la cámara. Había unos brazos tirados de un maniquí. Hay dientes. Bien. Lo normal. Lo normal. Lo normal que tiene uno en un cuarto. También te digo, a ver si se pega en un viajecito pequeño al IKEA. En las casas las veo muy vacías. Vale, llama a la puerta. Dice, es educado, ¿no? ¿Puedo poner una cámara aquí grabando? Que, por cierto, la cámara de la GoPro, yo tengo entendido que graba unos 20 minutos, 30. Depende la calidad que la pongas. Además, estas cámaras, las suyas son especiales. Graban toda la noche. No te preocupes. Esta noche, si pasa algo, nosotros te vamos a ayudar. Sí, sí, sí. Dice que sí la chica. Lo que no sabes es que antes han dejado tirada a una señora que tenía un espíritu poseído en casa. We go to sleep. Que se van a dormir. Vale, están durmiendo. Durmiendo con la cámara aquí. Esto es un peligro. Te das la vuelta, chafas la cámara y la aplastas. ¿Qué poses esta para dormir? Por favor. Mira que yo duermo raro. ¿Pero esto qué es? El otro sin gafas de sol, ¿eh? Quiero ver si se las pone esta noche también. Al escuchar ruido. Vale, están ahí. La chica, todo. Joder, si es que esto da. ¿Esto qué es? Pero esa es la compañera de piso. La compañera de piso. Es que, ¿a quién aceptas tú? ¿De compañera de piso? ¿O compañero? Mira que mal rollo. ¡Da mal rollo! Sí. Pero se nota que es un montaje. Dice que esta noche voy a comer. Vale. La chica ahí durmiendo. La chica duerme así. Que nadie duerme así. Que todo el mundo duerme raro. Ya lo sé. Mira, ¿veis? Así, así se duerme normal. Así. He hecho una mierda. Un poco de mal rollo, ¿eh? Tengo que admitir que me sale eso esta noche. Se ha comido la cámara. Se ha comido. Y pensaba que yo estaba gordo. Y esto se come la cámara. Vale, muy bien. Han perdido una cámara, ¿eh? Habitación de Chester. Habitación de Manuel. ¿Se va asomando por los pasillos? Mira, mira, mira. Se va comiendo las cámaras. Le ha dado hambre. En vez de hacerse un colacao, se come cámaras. Vale, ahí están. Ahí están Manuel y Timmy. Aquí tenemos... A María. María, te ha tocado. María, María. Ha entrado riéndose. De repente aquí ha empezado a mirar a la cámara. Ha entrado riéndose y María no se despierta. María es sorda. Venga, va. 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 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me tiene un poco intrigado, ¿eh? Vale, María dice... Help. Ayuda. Ayudarme, chicos. Ayuda. Oye, despiértate. Le dice. Despiértate. Enciende el foco. Lo primero que hace ya tenía el dedo en el foco para encenderlo. Enciende el foco. Va corriendo. ¿Van corriendo? Tenemos que ayudarle. ¿Qué está pasando? Les han troleado. It's a prank. It's a prank, bro. Vale. Vale. Me han branqueado. ¿Qué se creen? Logan Paul. Me han branqueado. Vale, ahí está. Mira, mira. ¿Qué está haciendo? ¿Los ha... ¿Los ha encerrado? Les ha hecho una... Les ha... Es una prank. It's a prank. It's a prank. Nos han encerrado. Dios, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Vamos a morir, pequeño Timmy. ¿Qué podemos hacer? Esta noche ya es la última. Vale, están mirando. ¿Podemos saltar? No podemos saltar desde la ventana. Dice. Sí, podemos. Sí, podemos. Yo me encuentro en esta situación. Ya te digo, ya puede ser un sexto piso que salto. Vale, están ahí. ¿Qué podemos hacer? De repente, Manuel está mirando el conducto del aire. En plan, a ver si cabemos. ¿Cómo te vas a meter por ahí? Tú te has visto. Estás gordo. Estás muy gordo. Ahí no cabes. Está mirando. Yo no sé por qué. Mira. ¿A quién se le ocurre? Vale, ha pasado una hora, ¿eh? Ha pasado una hora desde que los han encerrado. Madre mía, ¿pero qué prisión es esta? ¿Qué prank es esta? ¿Qué es esto? Ah, les da... Les lleva la comida. ¡Ay, qué asquito! ¡Qué asquito! A ver, quieras o no, se curran un poquito los vídeos, ¿vale? Las cosas como son. Pero, a ver, estás en esa situación. Lo último que haces es estar con la cámara así grabándote, hablándole al otro. ¡Manuel, mira dónde estamos! Eres un dramático, eres un dramas. Dramas. Dramático. Dios mío, Dios mío. No lo intentes con tantas ganas, por favor. Mirad esto. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Oh! ¡Magia! ¡Oye, oye, corre, corre, corre! ¡Corre! Y se graba en la cara, ¿sabes? Mientras viene el espíritu detrás. Y salen a la calle. Se suben al coche. Y muy bien. Venga, conduce rápido. El otro con las gafas de sol de noche. De verdad, están mal de la cabeza. Vale, aquí dice... Nosotros hemos hecho una... Al llegar a casa hemos llamado a la policía. Eh... Total. No sabemos qué ha pasado. No estamos seguros de lo que ha pasado con María. Aquí dice... Muchas gracias por ver. María ha muerto. Darle like y suscribiros, por favor. De verdad, que ya lo he visto todo. Ya con estos vídeos... Yo pensé que YouTube no podía ir a peor. Sí. Sí que puede. Si queréis que vea más vídeos de estos... Porque este canal está plagado. Tiene los que quieras. Ya he visto que cada capítulo varía un poco. Son un poquito distintos. No son siempre lo mismo. Darle like a este vídeo. Suscribiros si os ha gustado. Y recomendárselo a vuestros amigos. Pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós. ¡Suscríbete al canal!